Carlos, querido, ¿cómo te va? Un abrazo grande, Carlitos. Estamos acá en el plío de los Ibi, viendo la práctica a lo lejos, ahí sí, te vamos a lo lejos. El plantel se fue a entrenar a la cancha, que era enfrente al comedor, donde habitualmente almuerzan luego el entrenamiento. Entre los nombres que se pudieron divisar, estaban Asman, Villalba, se dio jugadores como Miloc, Castillón, Pazarnich, por supuesto, y Níguez y Videla, entre algunos nombres. Bueno, esperá, a ver, lo importante, ¿estaba Chávez? Estamos a la información de que Chávez está. Ojo, porque noté que allí hay un pequeño, no digo conflicto, diferencia de posturas, un choque de intereses entre el jugador y la dirigencia, porque quedó desfasado seguramente el contrato, porque los dirigentes de Aldocibi se muestran de una manera muy abierta, muy abierta, porque obviamente estamos hablando de si cae una oferta, si llega una oferta, como llegó la de Central, que dicen que es ya oficial a esta altura, Central viene definitivamente a buscarlo a Chávez. Y al que lo ve con buenos ojos, no es solamente Chávez, que ni siquiera tomó postura, es Aldocibi. O sea, Aldocibi, cuidado con eso, ¿eh? Porque, ojo, porque Aldocibi por ahí, la dirigencia, dice una cosa y hace otra. Sí, económicamente puede servirle y mucho Aldocibi, el tema es que deportivamente lo destruye, porque un jugador como Chávez, como venimos diciendo, es casi reemplazable, hay muy pocos futbolistas que tengan características parecidas al delantero, como para poder venir a Aldocibi, digamos, que sea accesible también para el club. No, no, pero por eso te digo, cuidado, porque yo, a esta altura, vos me preguntás hoy, turco, vaticina, es un juego, no tiene nada que ver con información, ¿eh? Es un juego, que lo pueden hacer ustedes. ¿Qué porcentaje hoy marcaría para que Chávez juegue en Aldocibi cuando arranque el campeonato? Vos me decís, hoy, yo te digo, no sé vos, Carlos, ¿qué me dirías? Yo te digo, para mí, 40 que sí, 60 que no. Hoy. Mirá, hay detalles en todo lo que es la novela de Chávez en este mercado de pases que llaman la atención. Sí. Mirá, para repasar, Central va a iniciar mañana la pretemporada. Sí. La oferta que le hizo a Aldocibi es de un préstamo. El valor de momento se desconoce, pero todo empezó ¿cuándo? Pará, pará, ¿quién le va...? Pará, 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 pará. Vamos despacio, porque me interesa mucho el tema. ¿Quién le propone, quién le propone un préstamo a Central Aldocibi? No, no. Central le propone una oferta de préstamo a Aldocibi. Ah, bueno, bueno, es otra historia, bueno. Yo creo que ahí, un préstamo a Aldocibi, es como, ¿viste cuando te mandan un mail y ni lo abrís? Porque ya viste el título. A mí es donde me aparece un mail y dice, Rosario Central, interés por el préstamo de Chávez, ni lo abro. Lo elimino automáticamente, lo elimino. Lo elimino. ¿Qué pasa? Chávez, que tiene un año más de contrato, durante el actual receso, el representante estuvo reunido con la dirigencia e intentaron un acuerdo en la mejora de contrato, pero desde el club dijeron que no, y ahí empezó todo. Porque, ¿qué pasa? Antes de que le dijeran que en una mejora contractual, el representante nos había comentado de la prioridad de Aldocibi, la intención es seguir, y Chávez tiene la cabeza en Aldocibi. Después de que la dirigencia le dijo que no a una mejora contractual, no digo que empezó un descontento, un malestar, pero sí la parada de oreja para ofertas que pudieran llegar. Ahí la versión que me dijo Roseto en una conversación posterior fue, Chávez, si llega una oferta, no se queda. Si llega, va a cumplir contrato. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Pero el representante salió a contar algunos medios que tiene un año más, pero si llega una oferta, se iba. El representante de Chávez en este momento está en España, y esto no es un dato menor turco que está en España, que es una mañana. Carlos, yo siempre los cargaba a algunos compañeros míos porque les decía, ustedes estudian obiología, ¿no? Déjenme de contar obviedades. Porque es lógico que el representante... Está bien lo que me marcas, no me la estoy agarrando con vos, ¿eh? Estoy diciendo, el representante dice, tiene un año más de contrato, pero si viene una oferta, difícilmente se pueda quedar. Ya si los dirigentes te están mostrando interés de venta, ya es lógico que ante... Primero porque es incomparable el ofrecimiento que te puede hacer hasta una mejoría de contrato con cualquier jugador 46 veces más. Yo me voy de acá por dos veces más. Imagínate 46. ¿Te imaginas lo que te digo? O sea, esto es lo que te quiero decir. Es decir, ellos... Lo mío fue figurativo, no me voy a ningún lado. Pero lo que te quiero decir es, indudablemente, indudablemente, que aparezca una oferta del exterior. Ya es... Salvo que haya una cláusula que alguien me dijo por allí que era, creo que no llegaba o llegaba a los 400.000 dólares. Lo cual para mí es poco. 400.000 dólares. 400.000 dólares, una cláusula de rescisión, me parece poco porque es una cláusula... ¿Qué sé yo? Alguien dirá, accesible, llamás turco. ¿Accesible? ¿Quién tiene 400.000 dólares? Ahora, para el mundo del fútbol no es una cifra desmedida, para el delantero por ahí del momento, si vos lo querés. No, está bien que el mercado está en una baja, digamos. No se ven ventas exorbitantes en precios, pero sigue siendo igualmente, para el mercado que se maneja, tanto el fútbol argentino como para el exterior, ni hablar, una cláusula muy baja. Y además, Bernardo, querido, porque por más que vengan ofrecimientos, si vos lo querés vender al jugador... No, sacale rédito, Silo Sander. Pero ¿sabés qué ocurre? Chávez tiene 31 años. Vos me decís, es grande. Y para que venga un club a comprarlo, si es de afuera, ¿cuánto van a pagar por Chávez? Este es el problema. O sea, para mí no tiene relación la opción de la venta, hipotética. ¿Cuánto vale Chávez? Representante Chávez dijo, vale lo que paguen. Bueno, otro que estudia biología. Yo te digo una cosa, nadie va a poner 2 millones de dólares por Chávez. ¿Pero sabés por qué? Porque tiene 31 años, ¿no? La gente va y pone los empresarios y el fútbol mundial, pone plata, donde tenga después valor de reventa. Salvo, salvo que vos me estés diciendo, y mira, no sé, fútbol mexicano, no sé, habría que buscar bien el mercado. Pero Aldocibi, no creo que vaya a encontrarse con ofertas que superen el millón, millón y medio de dólares, ¿eh? No creo, por ahí me tapan la boca, ¿sí, Carlos? Cuidado con el tema de México. A Chávez sumémosle una velita más en la torta, ¿viste? Cumpliendo 32 años. Y, viste, habría que haberle dicho que no diga nada, ¿viste? Que espere un poquito para decir que era el cumpleaños. Porque, viste, en el medio de la cotización, ¿viste? A mí me llama mucho la atención, yo, la verdad, te digo, me sorprendí. Digo, che, mirá que Aldocibi tenía que tener cuidado con algo. ¿Con qué? Con Chávez. Ojo cómo manejan el tema Chávez, ¿eh? Porque yo ayer lo escuché molesto a Chávez, ¿eh? Mirá que, mirá que Chávez, por más que vos me decís, así lo ve, ¿viste? Morocho, con cara de malo, un tipo de buenachón. Mirá que lo tenés que incomodar, ¿eh? Ah, la miércoles, cuídalo, cuídalo. Pero, salvo que a la dirigencia de Aldocibi no se le mueva un pelo por desmembrar el plantel. Carlos, aguardame un segundo. Quédate por ahí, sé que estás en la práctica de Aldocibi, en su primer día de trabajo. Sé que es a puertas cerradas hoy, ¿no? Sí, sí, hoy es a puertas cerradas. Bueno, bueno. Yo no quiero meterlo en gasto, Aldocibi, la verdad, porque menos en esta situación donde tiene que ir a buscar jugadores. Pero, si van a seguir con esta metodología de cerrar las prácticas en pretemporada, van a tener que gastar plata para lonas como hacía, ¿quién era? Pasarela, era el de las lonas. O Bielsa, ¿quién era? No me acuerdo. Me parece que Bielsa. Era Bielsa en la previa del Mundial. En la previa del Mundial de Japón y Corea, creo que, o en esa época. Digo, van a tener que poner lonas, ¿eh? Porque esto de que cierran la puerta de la práctica y los periodistas, con un poquito de ganas, ahí andan espiando, se van a meter en problemas. Pero bueno, no importa. Y aparte en esta época que estamos con todo el tema del espionaje. Por eso digo. Ilegal, no sé si es ilegal. No, no, ¿cómo es ilegal? Un espionaje. Está en la avenida, ahí, ¿cómo se llama? La avenida, ¿qué es la avenida? ¿Antártida? ¿Cuál es la avenida? ¿Cómo es? La avenida de los trabajadores. La avenida de los trabajadores. La avenida de los trabajadores. Eh, ahí, bueno. Pero bueno, hay un equipo de espionaje importante. Yo te diría que vos lo que tenés que hacer es llevarte cubanitos. Y poner una mesita con cubanitos por si viene Gambini, por ejemplo. Pasa Gambini, Néstor Gambini, pasa con el auto. Y vos le tenés que ofrecer a Gambini cubanitos. Ofrecele cubanitos. Porque si no se va a dar cuenta que está mirando la práctica desde arriba. Ya volvemos, Carlos. ¿Te parece? Vale, estamos a la espera. Ya volvemos. Vuelvo al predio en el sur de la ciudad con Carlos Somi allí en la práctica de Aldocibi. Carlitos. ¿Cómo andás, Turco? Acá estamos en la práctica de Aldocibi. Las actividades en cancha ya terminaron. Hoy hubo trabajo del plantel dividido en dos grupos. La división de los grupos tuvo que ver más que nada porque una mitad dedicó a tareas físicas, pero alrededor de la cancha y de un lateral a otro. Y la otra estuvo haciendo algunas actividades con pelota que se realizó el juego del primer toque. Después de los entrenamientos y un ratito antes de los mismos, Álvarez reunió al grupo en la sala de videos para charlar con ellos siendo el primer día de las prácticas y estuvo también siguiendo de cerca la actividad de los más chicos, la actividad de los juveniles. ¿Cómo es? ¿Ya se sabe el trabajo de Aldocibi a partir del día de hoy? ¿Cómo es? ¿Es en un solo turno? ¿Se quedan allí? ¿Hacen doble turno? ¿En qué momento intensifican la tarea de pretemporada? Sí, hay información con respecto a eso. Con respecto al tema de los turnos, van a ser en uno. Van a estar entrenando en el horario de las 10, o sea, solo turno matutino, de hoy martes hasta el viernes. Bien. Siendo este último el día único de la semana con acceso a la prensa. Finalizarán alrededor de las 11.30. Bueno, bueno. Ese tema ni me lo toques a mí. Arreglate vos. Arréglense ustedes, los periodistas. La verdad que me tienen harto. Ustedes, Aldocibi, la gente de prensa. Es un problema de ustedes. No, no. Es más, si yo estuviese en tu lugar, yo soy rebelde. Pierdo, seguro que pierdo. Seguro que me ubican. Seguro que... Pero la verdad, esto de que en una semana de trabajo previo a temporada, pretemporadas, donde los jugadores hacen trabajos físicos, vos tengas impedimento de estar en contacto con los futbolistas. La verdad, te digo, me parece tan absurdo. Si ellos no... A ver, si Aldocibi pretende que se trabaje en soledad, aislado de... Bueno, vos te la rebuscás. Así como te la rebuscaste poniendo un puestito de cubanitos, así lo puede hacer cualquiera. El tema es cuando termina la práctica, cuando se terminó el entrenamiento. ¿Qué necesidad tener que estar parado en la puerta del predio esperando que salga un jugador que sale con los vidrios polarizados, que no te para? Porque por ahí no tiene por qué pasarlo, por ahí ni sabe que estás ahí. Entonces, viste, el jugador queda mal porque vos lo andás parando y, qué sé yo, capaz que alguno hasta dice, che, este que me anda molestando, no sabe quiénes somos. No, no, la verdad te digo, por eso digo, no es mejor ordenarse. Y si, che, ustedes quieren, necesitan hablar con Gustavo Álvarez, hagamos una cosa después de la práctica. Vengan aquí, tómense un café, esperen que se... No vayan a donde se está trabajando. Quiere trabajar en soledad. Pero no los entiendo, no los entiendo, la verdad te digo. Pero bueno, qué sé yo, estoy casi, te digo, pensando en que el problema lo tengo yo, no ustedes. Porque además a ustedes los veo tan cómodos con esto de, no, el viernes hablan. Entonces dicen, en cada uno de los medios, dicen, no, los jugadores hablan el viernes. ¿Qué hacemos, pasamos música acá el viernes? Por favor, muchachos, en serio les digo. Peguen un grito, golpeen un poquito la mesa. Explíquenle, Gambini es periodista. Es periodista. Es periodista. Explíquenle a Gambini que no es así. Además, ¿cuántos periodistas hay hoy en la práctica? No, hoy somos el único medio en la práctica de Aldo Civi. Bueno, pero ¿saben por qué no van? Porque ya están cansados de que los destraten. Que les digan, no, no se puede, no, no se pasa, no, no atienden, no, no hablan. Les aviso que, les aviso que nosotros vamos a ir a todos los entrenamientos, ¿eh? Les aviso, ¿eh? Nada de no se puede. No importa, no se puede, respetamos las normas. Las respetamos las normas. Pero nadie nos va a quitar la chance de pararlos en la puerta, mirar desde lejos la práctica, ver si está Chávez o no está Chávez, quién esté y quién no está. Si no, compren lonas. Compren lona, muchachos. Y tapen el predio. Techenlo el predio. Una carpa. Una carpa. Vayan a entrenar a un barco. Terminémosla, muchachos, con eso. Bueno, avísame, Carlos, si sale alguno por allí, ¿eh? Dale, te completo la información. Dale. Dicíndote que la selección argentina sub-17 ya se encuentra en Rusia para votar el miércoles a las 6 contra Armenia. Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque en el plantel se encuentra un futbolista, lo sigue, un juvenil como Joel Juárez. Joel Juárez, tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a seguirlo de cerca, sobre todo por el rendimiento de Joel, ¿eh? Que es una joyita que tiene. Aldocibi allí y que ha sido sparring del seleccionado y que representa muy bien al fútbol de Aldocibi. Que a nosotros nos encanta que las cosas les vaya bien. Pero, ¿viste? Hay cosas que no están, no son como corresponden. La verdad, te digo. Me parece que es injusto, pero no con nosotros, con el hincha de Aldocibi. Al hincha de Aldocibi le encantaría hoy escucharlo a Chávez, ver qué piensa Álvarez, qué dicen los jugadores, qué piensan los que se quedan, Posernic y compañía, cómo están de cara a lo que se viene. No, viste, el viernes. El viernes, el viernes. Ya volvemos, Carlos. Dale. Dale, dale, estamos a la espera.